que en Puebla hubo un manejo de pandemia eficiente frente a una política nacional frente a una política nacional de salud vergonzosa. Esta crisis afectó la salud pública, la economía de la familia, de las familias poblanas, la educación, el turismo y el campo. Es por eso que hoy debemos abonar todos nuestros esfuerzos para que, como ya lo ha mencionado el gobernador de nuestro estado, reviva Puebla. Asimismo, uno de los sectores más afectados ha sido el campo poblano. Esfuerzos...